Aquí hay una pequeña historia de un perrito llamado Shiva, escrita por Cristina Tello y narrada por Abel Ortiz. Shiva va a la luna. Shiva era un perro seguro en sí, mismo con grandes sueños, sueños de ir a la luna. La gente se reía y gritaba, los perros no van a la luna. Shiva sabía que podía, y sabía que iría, y tan malentendido como era, iría a la luna. Día a día, Shiva entrenaría. Y aunque habían fallas, veía su progreso. Shiva sabía que podía, y sabía que iría, y tan malentendido como era, iría a la luna. Uno a uno, las personas comenzaron a creer de que el sueño de Shiva sería alcanzado. Él no se daría por vencido, iría a la luna. Shiva cambió sus dudas a gritos de ovación. Le dieron dinero para edificar su rocket, que sobrellenó sus bolsillos. Shiva sabía que podía, y sabía que iría, y tan malentendido como era, iría a la luna. Gracias por ver este video. Espero que hayan disfrutado este corto video, y por favor, suscríbanse para no perder nuestras historias. 5, 4, 3, 2, 1, ¡fire! ¡Gracias!